Para hallar el número total de divisores, primero tenemos que descomponer al número. Para descomponer el número 116, primero tenemos que ver si es que este número tiene mitad, o sea, si es que se puede dividir entre 2. Para que tenga mitad, solo se necesita que termine en par, y como sí termine en par, tiene mitad. Así que vamos a sacar la mitad hasta donde ya no se pueda. A ver, 116 entre 2, 58, todavía tiene mitad, otra vez entre 2, y da 29. 29 termina en impar, ya no tiene mitad. ¿Tendrá tercia, quinta, algo? No, ¿verdad? Porque 29 es un número primo. Y siempre que haga queda un número primo, lo dividimos entre sí mismo. 29 entre 29, 1. Siempre que quede primo, lo divides entre sí mismo. Abajo en la descripción dejaré un link para que veas cuáles son los números primos, y también un método para identificarlo. Listo, quedó como 1 acá abajo. Por acá aparece solamente el número 2 y el 29, así que viene por acá 2 por 29. Este 2 aparece dos veces, así que exponente 2. El 29 una sola vez, así que exponente 1. Así que, el número de divisores que tiene el número 116 está dado por la multiplicación de los exponentes, pero aumentados en 1. El primero, le aumento 1, queda 3. Por, ahora acá el otro exponente, le aumento 1 y queda 2. Como ya no hay más exponentes, hasta ahí se multiplica. 3 por 2, 6. Listo, en total tiene 6 divisores este número. No olvides comentármelo primero que se te venga a la mente, lo que sea.